Hugo González Reyes, Secretario General de Acción Política de la Unión General de Obreros y Campesinos de México advirtió en conferencia de prensa que el conflicto relativo a la construcción de un hotel, el Gran Solaris Cancún en las inmediaciones de Playa Delfines es un acto de ilegalidad que debe ser denunciado por lo que su organización definirá en los siguientes días acciones a emprender entre las que destacan denuncias penales en contra de los responsables incluyendo a las autoridades cómplices por acción u omisión González Reyes recordó que existen antecedentes que determinan las violaciones a las leyes ambientales entre ellas la Ley General de Vida Silvestre, normas oficiales mexicanas en Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Además calificó como desafortunadas las declaraciones vertidas por el presidente municipal de Benito Juárez Reimberto Estrada en el sentido que el hallazgo de las tortugas sin vida en las inmediaciones fueron por causas naturales y aclaró que dichas declaraciones podrían ser motivo de que las autoridades correspondientes pidan a Reimberto Estrada que presente los estudios o evidencias que fortalecen su dicho